O sea que nosotros como que revelamos en las personas esa pureza original. Y cuando lo hacemos, lo estamos haciendo a partir del centro de la creación del hombre por el Creador. Y estamos viendo que esta área de la macro salvación de la que partimos, pues está constantemente funcionando, trabajando en todas partes. Y entonces sabemos que todo lo que ocurre, nosotros en lo más profundo somos la fuente de ello. Y nosotros estamos constantemente sintiendo la felicidad del alma, o sea, como la macro salvación. Y pues esta salvación, esta macro salvación la estamos sintiendo en el infinito y a la vez está dentro de nosotros también. Y sentimos que Dios también actúa dentro de esa área. O sea que el Espíritu de Dios actúa de la misma manera que el alma del hombre. Oblasto es una área de una acción permanente, infinita. Y sentimos que esto actúa constantemente en todo el infinito. ¿Y desde donde nosotros realizamos esta acción? Y esto actúa constantemente, a la vez está actuando nuestra alma y el Espíritu de Dios en el infinito. Y pues esta acción se está realizando por todo el infinito. Tenemos que ver cómo se produce la interacción del alma. Rassumir, cómo se produce la interacción del alma. Vamos a ver cómo interactúa el espíritu del hombre. Con el alma de Dios que constantemente pues está generando ese estado de felicidad. Y pues nosotros seguimos con atención este proceso. Y estos conceptos como la felicidad o la base de la vida eterna. O sea que tenemos que ver toda esta interacción a través de la óptica. Y también cómo interactúa el alma de Dios con el cuerpo humano. Y cuando lo percibimos, lo sentimos, esto a la vez significa un control por la macro salvación. Y ahí comenzamos a pensar en las mismas categorías en las que piensa Dios. Cuando nosotros estamos viendo la felicidad futura más rápidamente. que la felicidad presente y del pasado.